Muy bien, estamos listos aquí en el Estudio Estadio de TNF y comenzamos con esta lucha de padrinos. Atención, va a llegar el hombre del arco y la flecha. Va a llegar el último de los caciques, de los Cherokee de Alabama. Viene de ganarle el crédito de Madrid a Manolo Burrieta. Todo listo entonces en esta lucha de padrinos. Abre la jornada el cacique oscura. Con la contorneada gota clara, la observan los hombres que están presentes aquí en el Estudio Estadio. Advierte el indio, cuidado, cuidado, no me miren a la india. Así sube y se presenta el cacique nube oscura. Nacido en Alabama, metro 91, 107 kilogramos. Y en ataque favorito, el golpe de hacha. Bien señores, mientras el cacique nube oscura me hace señas, como si yo hubiera mirado a gota clara. Ustedes están presenciando el abrazo del padrino del rincón de nube oscura. Señores, tengo muy pocas palabras porque la imagen lo dice todo el colectivero Mario Morán. Por Dios, bueno, atención, atención, está Morán como padrino de cacique nube oscura. Los rivales, el rival en principio de nube oscura, viene de la selva amazónica. Allí fue abandonado. La leyenda, las crónicas dicen que fue criado y adoptado por una manada de pumas salvajes. Agilidad y destreza para el hombre gato que viene de vencer al marino Samor. Me ayudan, llega el hombre gato Felino. Felino, el hombre gato. Rápido, ágil, atlético, Felino ingresa al cuadrilátero. Así, como es característico. Así, demostrando todo su estado físico. Felino. Nadie sabe dónde nació. Metro 92 de altura, 92 kilogramos. Y en ataque favorito, la distracción con mortal hacia atrás. Bien, señores, con total agilidad y destreza, está Felino entonces en el ring. Y en el rincón de Felino, su padrino. El aplauso para el oriundo de Chicago, el hombre serpiente, Ophidius. Centro del cuadrilátero, el profesor Cornadis está hablando con el indio. Atención en los rincones, los padrinos. Y observamos a Felino en una posición de gato en la esquina del cuadrilátero Galdón. Será seguramente así. Una lucha rápida de Felino, una lucha dura por el indio. Lona, lona, lona. Lona para el cacique. Brilla Felino de entrada. Una tijera increíble rebotando en la soga. Otra tijera más. No encuentra la vertical el indio. Lo toma de abajo Morán. No lo deja luchar Morán. Y ahora castiga y prevalece el Cherokee. Sucio Morán de entrada. Demostrando sus actitudes. Lo toma la india. Así serían tres contra dos. No es válido, por favor, gota clara. Ahí está castigando un codazo al pecho terrible. Le hunde el esternón. Cae Felino a la lona. Empezaron a trabajar duro todos los indios. Sobre Felino. Aquí viene la demolición. Le va a tirar todo su peso. Lona para Felino. Dura salida de Nubia oscura. Atención, Cornadis con la cuenta. Se levanta Felino. Lo toma de la mano. Ahí va un rebote. Lo lleva para atrás en una. Cowoy de costado. Y Morán no se meta, señor. No se meta en la lucha, por favor. Y ahí está. Lo lleva contra la cuerda. Felino rebota. Vuelve. Lo toma del brazo. Y lo tira el indio. No sabe dónde está parado. Y lo saca del cuadrilátero. Parece un pájaro felino. Vuela abajo el indio. Morán está conversando con la india. Y felino lo mete en el ring. Hace ingresar a Morán. Terrible maniobra. Ahí está. Dos veces lo toma de la cabeza. Se va arriba. Una tijera increíble. Se mueve rápidamente. Y está mal Morán. Morán está pidiendo auxilio. ¿Qué hace la india con el tarro de basura? ¡Ojo, gota clara! ¡Eso no es ley de deporte! ¡No! No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No puede ser esto, Morán. No puede ser esto. Usted tiene que estar acá. Bien, bien, bien. Bien la entrada de Ophidius. Ahí está. Sacando el tacho. Cuidado con Raby. Y ahora Castillo. ¡Pico! ¡Pico Ophidius! ¡Pico Ophidius! ¡Pico Ophidius! Veo veneno en el cuerpo de Morán. ¡Pico Ophidius! Y ahora sí. ¡Lona, lona, lona para Morán! Mirá un trabajo del hombre serpiente. Otra vez. Lo hace rebotar. Otra toma de brazos. Ahí lo tiene. Ahora lo está estrangulando una constrictora. Pero Castillo, linda. Una patada terrible a la espalda. Otra vez. Sigue, 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 Maldón. Observen. Trabaja al esternón y al pulmón. Quiere reventarle el bulbo raquillo. Ahí está trabajando. Sigan la cabeza roja. Sigan la cabeza roja. ¡Vuelo increíble de Felino! Viene como desde el cielo. Y ahí está. Lo toma el indio. Se lo lleva. El indio lo para en el medio. Lo tira contra la zoga. Lo carga ahora. Pero sí, 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 sí. Logra tensión. Luego de una tijera. Lo tiene ahí. Atrapado al indio. Le toma las piernas. Está el indio con los dos homóplatos. Se cuesta tres. Tres de jornal. Tres. Tres. Sí, señor. Ganó Felino. Notable Felino. Notable Felino. No hubo tarras de basura. Trampas posibles. Ganó Felino en una lucha fantástica. Vaya, se moran. Corran los colectivos. Ganó Felino. Gran victoria, mis amigos. Los brazos en alto. Los brazos en alto de quienes hoy se llevan la victoria. En el momento justo. Porque cuando las trampas de la India y Morán hacían tambalear su victoria. La consiguió en el momento justo.